Música Ella es negra, él es blanco, que gordito, que feito, que viejito ¿Quién será hasta ahora? ¡Ah! ¡Ese chela que se quedó allá afuera votado porque nos estaba esperando allá en el parque donde nosotros nos vemos! ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, chela, chela, chela! ¡Ay, mira! ¡Me mandaron una carta! Dice, con amor, para chopete, ¿sabes? Vamos a ver, vamos a ver qué es lo que dice, qué emocionante ¡Ay, Dios mío! ¡Ven aquí! ¡A ver, a ver! ¡A ver, a ver, a ver! ¡Ah! ¡Pues para allá! ¡Hola, querido chopete! ¡Punto! Ya lo vi de abajo, otra cosa ¡Espero que le guste el huevo! ¿Haaa? ¡Ah, no! ¡Espero que le guste el huevo! A mí le gustan mucho el huevo Cuando lo tengo me encanta comer Espero que le guste El nuevo año Espero que le guste el nuevo año Quería que supiera Que soy tu fiel animalona ¿Eh? No, no Quería ¿Cómo que una animalona? No, quería que supiera No, que supiera Que soy tu fiel Almiradora Hace mucho tiempo Que cultivo de todo Tus ajos Tus cebollas ¿Pero es que tiene una hortaliza en tu casa esta mujer? Hace que el cultivo ¡Ah no, 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 no! Hace mucho tiempo Que me cultivo todo Todo de ti O sea, de ti, no de mí De mí Tu alegría Tus hermosos ojos No son los ajos No, 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 no No, 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 no Vale, te aclíbe Ay, vale, que no se aclíbe Tu dulce tos No, tu dulce voz Tu dulce voz No la tos Tu dulce voz Tu dulce voz Sueno contigo toda la... Sueno contigo todos los broches Sueño contigo todos los broches No las noches, las noches Sueño contigo todas las noches Ojalá y algún día nos cocináramos en... ¿Ah? ¿Cómo que nos cocinarámos? A ver, a ver, a ver Ojalá y algún día nos cocináramos en persona Para intentarlo comer con un helado Ay, pero esta mujer es una casima Ay, no, 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 no Ay, no, 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 no Aló, aló, que soy yo, que soy yo Esto es una equivocancia mía, hija Disculpad, que soy yo No, ojalá y algún día No es que nos cocinarámos Nos conociéramos en persona Para invitarlo a comer Un delicioso helado Ay, madre de eso, muchacho Me gustaría que me contagie y me piga mi mono. ¿Ah? ¿Se tiene un zoológico a esta señora? Que me dice que la contagie de catarro. ¿Yo no tengo catarro? Si a mí me vacunaron ahora con lo de la... ¿Y qué mono? ¿A mí no me gustan los más? ¡Uy! ¡No, no, no! ¡No! ¡Ay, mi madre! ¡Qué casa! ¡Está yo medio tonto! Es que le dije, ya, ya, yo rectifiqueo, rectifiqueo a mí. Me dice... Me gustaría que me corteje, eso de que me enamore, ¿no? Que me corteje y me pida mi delicado mono. Eso sí, yo no lo entendí. Ahí sí, la del mono no... Sin más, con cariño, Paquita. A ver, me haría Paquita, hija, con un mono y todo. ¿Pero qué voy a tener yo con un mono? ¿Para qué ella tiene tu mono? Si yo a mí no... Ya tengo un perrito, una giscotea, tengo yo en la casa, yo. Ya que... Ya que le dije a Chela. ¡Ay, mira qué bonita la... ¡Ay, madre, la miradora esta que me mandó una carta! ¡Ay, verás que yo le dije a Chela! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ay, mira, mira! ¡Chopete mi vida! ¡Me quedé esperando por aquí! ¡Minchela, mira, 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 mira! ¡Sí, Robert, me quedé! ¡Vete por acá mejor! ¡Mira, mira! ¡No lo ponete! ¡Ponte por acá! ¡No lo ponete! ¡Chopete! ¿Dónde estás? ¡Ponte por acá! ¡Mira, mira! Mira, tengo una miradora que me envió una... ¡Ad, ad, ad! Una admiradora que me envió una carta que quiere conocerme en persona. Y también quiere que le pida su mono. ¿Su mono? ¡Tiene un mono, hija! ¡Qué cosa más chula! ¡Qué mono! ¡Tiene ningún mono! Bueno, tú querrás decir su mano. ¿Y para qué yo quiero la mano de esa señora? Después yo te explico, Chopete. ¡Mírala ahora qué es! ¡Los niños están allí! ¡Tenemos que presentar! ¡No, no, no! ¡No me estruja la carta! ¡Hola, niñas y niños! ¡Bienvenidos a este programa hecho solo para ti! Serán unos minutos divertidísimos donde bailaremos, cantaremos, disfrutaremos y todo lo demás. Pintando con sonrisas y colores tu alegría. Hacerte muy feliz mi ilusión de cada día. ¡Bien la pasarás! ¡Volarás como un cohete! ¡Y nunca olvidarás a Chela y a Chopete! Somos dos payasos, niños como tú, y si nos vengas viviremos dentro de tu corazón. Y siempre que rías, ahí estaremos, regalándote canciones convertidas en juego. Y cuando pasen los años y no sean tan pequeños, recuerda que somos Amigos Eternos. ¡Suscríbete al canal! ¡No está tan enamorada de mí! ¡Exacto! ¡Ay, Dios mío! ¡A ver, a ver, a ver! ¡Vamos a rectificar! ¡A ver! ¡Te guste luego años que yo te os quiera! ¡Efectivamente! ¡Estamos en presencia de una declaración de amor con toda la ley! ¡Entonces no es un mono, es la mano! ¡Es pedir mano! ¡Exactamente! Oye, voy a pedirle la mano a la muchacha. ¡Espera! ¿Dónde vas con...? ¡Ven para acá! ¿Dónde vas con este desbarajuste? ¡A conocerla! Cuando la tengas al frente, ¿qué le vas a decir? ¡Ah! Y después de eso le digo lo... Ya cuando me... Después de eso, ¿qué le voy a decir? ¡Ah! Pues lo que te digo, para eso estoy yo, para ayudarte. ¡Ah, ¿me vas a ayudar? ¡Sí! ¡Ay, qué la gracia! ¿Verdad que tú siempre piensas en mí? ¡Ya, ya, ya! En mi felicidad, en mi alegría, en mi entusiasmo... ¡Ya está bueno! ¡Ya está bueno! ¡Vamos a comenzar teniendo una postura perfecta de galán de telenovela! ¡Galán de telenovela pareces una gallina sacudida! ¡Venga, venga, venga! ¡Saca pecho! ¡Pecho! 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 ¿Qué es eso pecho te estoy diciendo? ¡Saca pecho al lado! ¡Pecho al lado! ¡Pecho al lado! ¡Barbilla arriba! ¡Mmm! ¡Ojito! ¡Ojito! ¡Parpadea! ¡Parpadea para que simule! ¡Muy bien! ¡Saca pecho! ¡Muestra musculatura! ¡Respira! ¡Respira ahí! ¡Respira! La idea es que estés lindo, guapo, guapo! ¡Te le paras de frente! ¡Con la matadora! ¡Mirada matadora! ¡Mirada matadora! ¡Aquí estoy matado! ¡Bueno, con la matadora tiene que ser seductora! ¡Seductora! ¡La mirada! ¡Niquera! ¡Así, así! Y así, con ímpetu le dices, querida Paquita! ¡Mi querida ratica! ¿Cómo es ratica? ¡Tienen que ser palabras dulces, chopetes dulces! ¡Mani molido! ¡Mani en grano! ¡Mi mermelada de guayaba! ¡Mi casquito! ¡Mi pudín! ¡Mi flan! ¡Mi arroz con leche! ¡Mi capuchino! ¡Mi merengue de caramelo! ¡Mi zanahoria! ¡Mi bichola! ¡Mi lechuga! ¡Mi tomate! ¡Mi aguacate! ¡Mamantico ahí no eran dulces! ¡Pero para que tenga una dieta balanceada y no me termine diabética la nene! ¡Ay, ay! ¡Sanpototo! ¡Qué difícil, chopete! Pon actitud, pecho, pecho, pecho y le dices algo así como... ¡Yo por usted no como! ¡Yo por usted ni por nadie dejo de comer! ¡Hazme caso a mí que no la vas a conquistar! ¡Hazme caso! ¡Yo por usted no duermo! ¡Ah! ¡Pero tampoco puedo dormir! ¡Pero esto qué cosa es! ¡Yo por usted! ¡Así mirándola! ¡No vivo! ¡Ay! ¡Pero esto qué cosa es! ¡Ni puedo dormir! ¡Ni puedo comer! ¡Ni puedo... ¡Tengo que morir! ¡Pero por fin! ¿Querías conquistarla o no? ¡Pero cómo va a ser conquistar! ¡Es muy difícil eso! ¡El amor, chopete! ¡Es... ¡Así! ¿Cómo? ¡Es pasión! ¡Es desenfreno! ¡Es locura! ¡Es agravio! ¡Es... ¡Descontrol! ¡Y paz! ¡Y paz! ¡Y paz! ¡Y paz! ¡Y paz! ¡Y paz! ¡Ya, chopete! Lo más importante es que seas sincero. Mira, cuando la tengas de frente, solo dile lo que sientes en el corazón. Dile que no es casualidad que se hayan encontrado. que cuando dos personas están destinadas a estar juntas, nada ni nadie los puede separar. Porque están condenados a la felicidad. ¡Chopete! ¿Eh? ¿Eh? ¿No? ¿Qué? ¿Dónde? ¿Este es yo? ¡No, no! ¡Eh! ¡Eh! ¡Uh! Esas palabras fueron muy a... ¡Es facilito! Estimuladoras. Es decir, me voy a llenar de valor y voy a ver cómo me sale esto. Voy para allá. ¿Pero vas a ir así? ¿Con las manos vacías? Eh... Bueno, tengo las... ¡Le voy a llevar un pan con tomate! ¡Ah! ¡Chopete, mi vida, un poquitico de romanticismo! ¡Que un pan con tomate! ¡No es romántico! ¡No! ¡Tienes que ir con algo más! ¿Un pan con dulce guayama? ¡No! ¡Eh! ¡Ya sé! ¡Sí! ¡Siempre será el amor que es la savia de la vida! Donde el perfume convida a encontrarse con la flor. ¡Oh! ¡San Pototo, te luciste! ¡Eh! ¡Gracias, Pototo! ¡Gracias! ¡Ven, mi vida! ¡Ahora sí! Sí, la verdad es que tú piensas en todo. ¡Qué buena eres! ¡Gracias, gracias, gracias! ¡Bueno! ¡Vamos a ver cómo me sale! ¡Si tengo... ¡Eh! Recuerda, di solo lo que sientes de verdad en tu corazón. ¡Y todo lo que sientes! 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 ¡Ay! ¡Qué suerte tiene Chopete de encontrar esa admiradora! ¡Ojalá no se ponga nervioso y pueda encontrar la felicidad que todos merecemos! ¡Pero Chopete! ¿Qué tú haces aquí? ¿Y Paquita? ¡Ay, Chela! ¡Mira! ¡Cuando me iba por el camino me acordé de lo que me dijiste! lo importante es decir lo que uno siente y ser sincero, y la verdad Chela, Paquita es mi admiradora y le voy a enviar una carta de agradecimiento, pero Chela, en mi corazón solo hay espacio para el mejor amigo, esa que me acompaña en los momentos más difíciles, la que me ayuda a componer canciones, me enseña palabras nuevas y despide el año conmigo, y siempre, siempre está a mi lado, y esa persona es a la que quiero regalar esta hermosa flor, a mi hija, que eres tú Chela. Uy Chofete, me has halagado, muchas gracias, felicidades por el día del amor y la amistad, así es, y para todos nuestros amigos, también felicidades para el día del amor y la amistad, y siempre querrías, ahí estaremos, regalándote flores, canciones, convertidas en juegos, y aunque pasen los años y no seas tan pequeños, recuerda que somos Amigos Eternos. Adiós Paquita, chao. Adiós Paquita, chao.